¡Suscríbete al canal! 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 verdad, la veo más confiada, repito, la veo más motivada, más con todo, así que nada, y veremos qué va a pasar al capítulo número 10, la verdad, que es que después de lo que ha pasado aquí en el festival, que todos estaban animando a hasta un tocotón, de hecho, que decían bien, una nueva reina y no sé qué, no sé cuánto, bastante bien, la verdad, así que nada, veremos qué va a suceder, porque ahora mismo, al romper las normas, imagino que todas, todas, pero que es todas, todas, van a ir a por tontocotón, y se va a liar, padre, pero padre, padre, es que es corto, la verdad, pero bueno, capítulo número 10, es que bestia, de verdad, está increíble cómo se están poniendo las cosas en todos los animes, la verdad, casi por el final, están mejorando 20.000 veces más de lo que ya estaban bien, en fin, capítulo número 10, cómo se llama, pues no me lo dejo poner, muy bien, y esto es Arnites, a ver, el capítulo número 10, es esto, ¿me lo pones aquí? El letro es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, vale, y esto es en versión larga, ¿no? Sí, vale, ok, el capítulo número 10, se llama, el suicidio de una criada, una lluvia de lágrimas empapada en pueblo eléctrico, Tontocotón, que ganó la cima de Lomoesama, fue normalmente próspero, mientras tanto, el gerente de la tienda hace arreglos, la gerente de la tienda hace arreglos para que Alashiko tenga una cita, bueno, o sea, para que Ranco tenga una cita con su esposo habitual, Suegiro en un día libre, sin embargo, Suegiro tiene un secreto que no puede contarle a Ranco, y había un panda tratando de decir algo, ¡uh, va a hablar el panda! Hostia, lo más interesante, a ver, de la cita de Ranco, me gusta, aunque me desagrada, porque no quiero que vaya un tipo a enamorar a mi Ranco, pero, pero que hable el panda es súper y menos y menos interesante también, o sea, vamos a ver al panda, la persona que está dentro del panda, tengo ganas de saber quién es, la verdad, no te imaginas que, que es una meido desertada o algo así, estaría guapo, ¿eh? Teoría que me he pegado ahora, pero como sea real, me va a reír bastante poco, la verdad, para el panda, claro, a ver, para empezar, eh, eh, primero, ¿dónde me ponen las imágenes? Vale, son todas, ok, para empezar vemos, eh, coño, ciérrate, arranco la cita, mira, está sonriendo, se la ve hermosa mi Ranco, nah, hermosísima mi Ranco, ya, a lo mejor guay, pues vamos a Soya, vemos a Yumechi y a Shippon, que la están arreglando, que de hecho ellas fueron, bueno, todas dijeron, que había algo entre el pavo y esta, que es este, el pavo, que está enamorada de, de Ranco, eh, me la respetas, eh, me la respetas, a la Tencho la vemos ahí en el local, súper feliz, Nagomi ahí en pijama y luego Ranco ahí la vemos bastante, ¿sabes? Bueno, como siempre, y una tortilla de cerdito de tonto cotón, ok, y el panda, vale, lo del panda va a ser interesante, la verdad, bastante interesante, así que nada, disfruta el avance, ahora lo comentamos, a ver que no está el capítulo número 10 ya, se va acercando el final el tío, de verdad, así que no me lo puedo creer, y esto lo que pasó es, ¿me lo pones así, tipo rápido? No lo pones, bueno, pues aquí está lo que le daba en el certificado de lo de, lo de las mejores meidos, así que nada, disfruta el avance, ahora lo comentamos y lo introducimos a ver que no está el capítulo número 10 de Akiva Meido. 次回の Akiva Meido戦争は? Nagomiです, teっぺんからの景色, みんなにも見せてあげたかったなぁ, 見下ろした Akivaの街に生きる, 十人と色のトレンディードラマ, それはただの素敵な恋でした, 次回予告、 ちょっと待って、 次回予告、 Así de claro te lo dejo, pero bueno, vamos al avance, que me encanta que lo dice el de las deudas cuando están, pero bueno, digamos que no siga haciendo el avance, pero bueno, vemos a Yumechi ahí, hermosísimo Yumechi Idol, están todos animando su olla y tal, vemos a Ranko ahí con PAM, me haces eso Ranko y yo ya te saco el anillo, vemos ahí al hombre estar feliz, vemos que están hablando los dos, vemos a Yumechi, a Shippon y a Soya viéndola como más feliz a Ranko, vemos que Nagomi hablando con el resto y tal, como que quiere proponer algo, está ahí Ranko intentando salir a escondidas y el panda como que la quiere detener o algo así, le están arreglando las chicas a Ranko, la están poniendo más hermosa de lo que ya es, hermuchichima, traje hermoso y todo, y vemos que está en la cabina el hombre y tal, es que me imagino que esté algo, algo están sobornando a este hombre para que le haga algo a Ranko seguro, y llega a la hora de la cita, está lloviendo y no se presenta, lo cual te voy a reventar las piernas por haberle dejado plantada a mi Ranko, te voy a partir las piernas, hijo de puta, te voy a buscar, te voy a buscar, a mí me cojo vuelo, las chicas ahí imagino que están preguntando cómo ha ido la cita y tal, y pues Ranko llegando, y pues imagino que he contado lo que le ha pasado, vamos todas a pegarles, hijo de puta, a mi Ranko no la dejas plantada, ni de coña, vamos a por ese hijo de puta, a ver, que me quedo sin voz, coño, a ver, vamos al avance, en el próximo capítulo de Akiohameido, y ahora mismo como que estamos en lo más alto de todo, como que básicamente que digamos, que está en, que todo el mundo la visita y la conoce ahora mismo, y eso es, pues, amor, bueno, antes ya lo he dicho, antes lo he traducido, antes así que no lo repito, Ranko-san, te ves muy hermosa, bueno, a ver, no sé por qué dices eso, porque mi Ranko siempre está hermosa, la verdad, pero bueno, se agradece el cumplido, se agradece, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar, es que veo el avance y parece que la he dejado plantada, yo es que te juro que voy a reventar ese pavo, la voy a dejar sin piernas, para que de nuevo se piense si quiere volver a dejar plantada Ranko, pero bueno, ese es el avance, como la de pase a algo más, en Ranko vais a ver todos, vais a ver todos, pero bueno, vemos que va a suceder el capítulo número 10 el jueves, así que nada más, yo creo que nos vemos, ¡Hale! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!